Buenas tardes a todos. Estoy muy contento de estar aquí como exalumno. Quiero empezar con una confesión. Hace no mucho yo era una persona muy insegura, con muchos miedos, inclusive acomplejada. ¿Qué pasó? Estaba muy arraigada en mi zona de confort. A través de una serie de eventos muy emocionales, decidí enfrentar mis miedos. Decidí entrarle de lleno a mis miedos, reconocérmelos. Con esta plática lo que les busco dejar es con la idea de que reconozcan esos miedos, se los admitan y les entren de lleno. A nadie le gusta sentir miedo. El miedo es una situación que nos hace sentir una cercanía al dolor, a una situación inesperada, al peligro. Es una situación que te dice, huye venado, sal de ahí, que algo te va a pasar seguramente, ¿no? Imagínense estar en un callejón oscuro, por ejemplo, sin nadie alrededor, caminando de noche, o en un bosque lleno de niebla, antes del amanecer, sin saber qué los espera de los lados de los árboles. Ahí es donde entra seguramente su instinto. Dicen, sal de ahí, ni te metas, ¿no? Y esto no es casualidad, básicamente tenemos, yo me lo explico, que evolutivamente tenemos en el chip, el miedo. ¿Cómo reconocer el miedo? Si tienes una sensación de peligro, pues evítalo, ¿no? Y no es por nada que nuestros antepasados usaban el miedo para literar correr el T-Rex, y buscar cuevas, buscar armas, aprovechar el fuego, refugiarse de grupos, ¿no? Para poder salir de estos miedos, usar sus miedos para salir de estos peligros, y así sobrevivir. Con este contexto, que parece un poquito bobo, les quiero platicar de lo que yo creo que todos tenemos implantados en nuestro chip, en nuestro chip evolutivo, lo que yo le llamo el programa del reptil huevón. Este es el reptil huevón que vive dentro de todos uno de nosotros. ¿Qué hace el reptil huevón? Bueno, básicamente evita el sufrimiento, el dolor, y busca el placer. Esa es su función en la vida. Eso es para lo que se mueve. Imagínense ahora un treintañero. Un treintañero que vive con sus papás, al cual le planchan, le lavan, le cocinan, le pagan, le hacen, le recogen, todo. Todo, 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 todo. Aquí está Fernandito. Vamos a llamarlo Fernandito y su mamá. Fernandito es el treintañero que está en esta zona de confort. ¿Cómo por qué querría Fernandito salir de esta situación tan cómoda? Su reptil está muy a gusto, echando la hueva padrísimo. ¿Cómo por qué? Una de las grandes debilidades del reptil, en nuestro programa del reptil, es que, aquí está de nuevo, es que busca el placer y evita el dolor, pero a corto plazo. Él se mueve hoy, ahorita. Si ahorita mi supervivencia está asegurada, listo, voy a disfrutar. Mañana, mañana ya veremos. Hoy estoy chido. ¿Qué pasa? Que invariablemente, nuestro reptil nos lleva a la peligrosísima zona de confort. Invariablemente. Ese es su trabajo. Para eso existe. Para asegurar nuestra supervivencia. ¿Y qué necesitas para salir de esta zona de confort? Sea la que sea en la que te encuentras. No es un empuje. Nuestra fuerza de voluntad nos va a llevar hasta cierto punto. Es un arranque, sí. Pero a la larga vamos a necesitar algo más que eso. Imagínense empujando esta pesada piedra cuesta arriba. Por más entusiasmo y motivación que le echemos, va a llegar un punto en que nos hartemos y digamos al carajo. La dejamos rodar para abajo. Y qué pasa, regresamos a la zona donde nos sentimos cómodos. Lo que se necesita no es un empuje, sino es un jale. ¿A qué me refiero con un jale? Es con esa idea en la que nos despierta en la mañana y nos saca de la cama. Nos saca de la cama porque ya tenemos ese propósito. Y no es que estemos decididos a hacerlo, sino que ya en automático nos lleva. Es el jale. Fíjense nada más en la diferencia de esfuerzo que implica un jale a un empuje. Suena muy bonito todo, pero ¿cómo rayos llegar a eso? ¿Cómo salir de tu zona confort y encontrar ese jale tan invaluable? Básicamente para llegar a tener tu jale necesitas llegar a tu umbral emocional. ¿Qué rayos es el umbral emocional? Es en el punto donde tocas fondo. Donde tocas fondo y estás viviendo una situación emocional no favorable y donde te dices ya basta, no más. Ya no lo tolero más. No voy a vivir así y no tolero una calidad de vida por debajo a la que me merezco. Esta es la calidad de vida que yo merezco, menos es intolerable. ¿Qué pasa? Por lo general lo encontramos por una situación, por una desesperación o por una inspiración. Por lo general así es como llegamos a este punto. Recuerden que en la vida no obtenemos lo que queremos. Obtenemos, vivimos y experimentamos lo que toleramos. ¿Se acuerdan del reptil huevón? Bueno, él no vive nada que no tolere. Nada. Su lugar de confort va a estar asegurado porque él se va a mover, va a mover el cielo, mar y tierra para garantizar ese punto. ¿Cuántas veces no hay oído gente que dice que se queja de que hay jefes abusivos, una pareja que lo maltrata, que trabaja en un ambiente tóxico, que vive en un barrio peligroso, en una vivienda deprimente, que no gana lo que quiere? Y sobre todo que se lo justifica, diciendo cosas como aquí nos tocó vivir, es mejor que nada, así tiene que ser, somos pobres, más vale malo por conocido que vuelvo por conocer. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué viven o por qué vivimos así? Por una sencilla razón, y es porque lo toleramos. Sea cual sea nuestro estado, nuestra manera de vida, estamos donde estamos porque lo toleramos. Yo les voy a platicar de mi historia cuando yo toqué fondo. Yo hace unos años, trabajaba para la petrolera más grande del mundo, en Arabia Saudita y en Medio Oriente. Después de unos años en refinería en la planta, me movieron al corporativo. Trabajaba en la torre más nueva de Aramco, en el piso 13, penthouse. Estaba con una oficina para mí solo, vista no al mar, pero al desierto, casi lo mismo. Estaba en la gloria yo, ganando lo que querría, en una oficina padrísima, casi iba de traje todos los días. Ya estaba en mi trabajo soñado, pero ¿qué pasaba? Yo no estaba contento, ya no estaba haciendo trabajo que yo consideraba valioso. Ya no estaba agregando valor. Ya no sabía para qué me levantaba en la mañana. Estaba medio perdido, angustiado. Yo tenía muchas ganas de regresar a México y poner una empresa. Me daba miedo, me daba miedo salir de esa zona de confort, súper, súper cómoda. ¿Qué pasó? A los pocos meses, mi esposa y yo nos embarazamos. Estaban muy contentos, haciendo planes. Cinco meses después, perdimos al bebé. Fue en este momento que encontré ese umbral emocional. Un día yo estaba yo solo, reflexionando. Sobra tiempo para reflexionar cuando esto sucede. Yo me dije, ya perdiste lo que más amabas en la vida. Tu hijo ya se fue, no va a regresar. Ahora, tú quieres poner una empresa, quieres emprender, y reconoces que te da miedo. Pero de nuevo, ya perdiste lo que más amabas en la vida. ¿A qué le tienes miedo? ¿A crear una empresa? ¿A quebrarla? ¿Puedes hacer otra? De nuevo, ¿a qué le tienes miedo? Y fue en ese momento donde me cayó el 20, y yo dije, ya, hasta aquí. Lo que pueda ganar, o las comodidades que pueda tener, no lo valen. Entonces, cuando me decidí, al poco tiempo, renuncié a la compañía. Regresé a México a fundar la mía. Con lo que les quiero dejar, muy brevemente, es que las cosas que me han dejado mayor satisfacción y mayor orgullo en mi vida, han sido aquellas en las que identifico mi miedo y les entro de lleno. ¿Qué quiero decir con eso? Los llamo a que hagan una introspección, que reconozcan sus miedos, sus inseguridades, que todos tenemos. Las reconozcan y hagan de ellas un objetivo. Se las pongan como objetivo. Y verán como cuando hacen eso, van a pasar cosas extraordinarias. Y su vida va a cambiar por completo. Como dicen por ahí, cuando te pones zapatos grandes, te crecen los pies. Muchas gracias.